Música Llega a Querétaro lo que todo mundo estaba esperando La primer tienda H&B, una nueva experiencia en compra ¿Me acuerdas a conocerla? Música Música H&B tiene todo en un mismo lugar Si estás buscando desayunar, comer o cenar Aquí en Mitanit vas a encontrarlo Y para terminar, un postrecito y un café de este lado Música Y algo que tiene H&B es que además de venir a hacer tus compras También puedes comer delicioso Por ejemplo, aquí en conexión con el chef Vas a encontrar platillos riquísimos Su especialidad es el atún, el salmón y los cortes Vamos a ver que tal Música Música Comprar de H&B te va a encantar Vas a encontrar todo lo que estás buscando Los espacios son muy amplios Y los precios, los precios son competitivos en la canasta básica Además, el servicio es muy cordial y rápido Música Música Y algo que no pueden dejar de hacer es comprar un helado de H&B Yo me voy a llevar tres Música 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 Yo ni sabía que escoger porque tienen una cava súper grande de vinos Tienen muchísima variedad y afacinen su marca propia Música 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 Y vean la cantidad de cerveza Que delicia Música 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 En todos los H&B van a encontrar una chocolatería, los chocolates que venden ahí los elaboran ellos mismos, es delicioso Pretzels cubiertos de chocolate, avellanas cubiertas de chocolate, las famosísimas tortugas, cuando vean lo que hay se les va a hacer agua a la boca Así que ya sabes, ahí tienes una recomendación más, aprovechen este lugar porque tiene cosas increíbles, están ubicados en Curiquilla, aquí los veo y ahora que toca pagar Gracias por ver el video